Por ese palpitar que tiene tu mirar Yo puedo presentir que tu debes sufrir Igual que solo yo con esa situación que dubla la razón Sin permitir pensar en que ha de concluir El drama singular que existe entre los dos Tratando simular total que más me da Ya se que sufriré pero al final te he Tranquilo el corazón en que ha de concluir El drama singular que existe entre los dos Tratando simular total que más me da Ya se que sufriré pero al final te he Tranquilo el corazón yo al ritmo de gritar Yo te amo, yo te amo, yo te amo Tus labios de rubí, de rojo carmesí Parecen murmurar mil cosas sin hablar Y aunque estoy aquí sentado frente a ti Me siento de sangrar sin poder conversar Tus labios de rubí, de rojo carmesí Parecen murmurar mil cosas sin hablar Y aunque estoy aquí sentado frente a ti Me siento de sangrar sin poder conversar Me siento de sangrar sin poder 있으sel Tus labios de rubí, de rojo carmesí Subtítulado Tus labios de maravill住 Apocalipsis Yo te amo, por sobre todas las cosas del mundo Tus labios de rubí, de rojo que me sí Parecen murmurar mil cosas sin hablar Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti Me siento de sangrar, sin poder conversar Tus labios de rubí, de rojo que me sí Parecen murmurar mil cosas sin hablar Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti Me siento de sangrar, sin poder conversar ¡Yo te amo! ¡Yo te amo! ¡Yo te amo! ¡Yo te amo! ¡Yo te amo!